Música Nuestro siguiente destino se encuentra muy cerca de la capital salvadoreña, ya que está ubicado a 35 kilómetros aproximadamente. Le hablo de San Juan Talpa, municipio del Departamento de La Paz. Al llegar a su casco urbano nos encontramos con su parque municipal, donde las familias del pueblo encuentran un espacio de recreación. A un lado de él se encuentra la hermosa parroquia Virgen María de la O, con una decoración única y llamativa, realizada en el año 1969. En su altar destaca su patrona, la Virgen María de la O. Algo muy curioso del lugar es la historia del cráneo que yace desde hace muchos años acá, y sorprende a quienes leen respecto al por qué se encuentra en este lugar. San Juan Talpa destaca por su gente esforzada, quienes cada día se las ingenian para destacar con algo novedoso del agrado de turistas nacionales y extranjeros. Una de ellas es Hazel, una mujer muy creativa que decidió plasmar precisamente su creatividad sobre tela, y lleva un par de años pintando diferentes productos con lo que su imaginación le da. Bueno, estamos en el municipio de San Juan Talpa, y mi taller se llama Taller Ilusión, porque comienzo con la ilusión de dar a conocer mi producto y dar a otras personas para que ellas puedan elaborarlo. Así nace el nombre de Ilusión. Bueno, me enseñaron en otro país, y pues me gustó, me motivó el día a día sacar cada diseño diferente, y luego pues venir acá a El Salvador y transmitirlo a otras personas para que ellos pudieran también hacer lo mismo. Ella también ha decidido compartir sus conocimientos, y nos comenta que brinda talleres a las personas que se interesan por aprender a pintar de esta forma tan bonita. Ahora nos trasladamos para conocer un grupo de mujeres que ofrecen el consumo de la fruta de una manera muy peculiar, elaborando vinos artesanales. Estas mujeres a través de su marca de vino La Talqueña, han elaborado su producto con 15 o más variedades de fruta. Lo interesante del vino La Talqueña es que no lleva colorantes, y se realiza con un proceso natural, aportando beneficios para la salud. Aquí estamos a la orden, vea, y pues a ese número nos pueden pedir, o con Mía Edi también, vea, a través del gobierno local, pues nosotros ahí estamos juntos con ellos, siempre coordinando cualquier feria que hay también, y esperamos que les sea de su agrado, ¿verdad? Y parece que las mujeres sobresalen entre los emprendedores del municipio, ya que también conocimos a Mayra Zúñiga, quien destaca por la elaboración de banquetes y comida. Bueno, por ahorita lo encontramos en el municipio de San Juan Talpa. Yo elaboro carnes, por ejemplo, piligüey, carnes asadas, sopas de gallina india, carnes de cerdo, y a la vez se sirven carnes típicas de mariscos. Sí, por ejemplo, a veces me piden para banquetes navideños, yo llego al lugar y los atiendo con gusto. También se hacen banquetes en el municipio de nuestro San Juan Talpa, y también participo en eventos afuera de San Juan Talpa, cuando me los piden, si el piligüey es el plato típico, donde nosotros vamos a participar y donde los reconocemos por el piligüey. Bueno, mi número de teléfono es 70 71 60 60 92. Bueno, estamos a la orden para elaborar, a la hora que ustedes lo digan, a donde ustedes quieran, estamos a su orden, a la responsabilidad de cualquier evento, y será un gusto atenderlos. Ella es la única persona que sabe preparar dentro del municipio el plato típico de la zona, y le hablamos de la carne de perigüey. Mayra participa en las diferentes fiestas que se realizan durante el año dentro del municipio de San Juan Talpa, ofreciendo exquisitos platillos para consentir el paladar de sus clientes. Podemos ofrecerles destacar este San Juan Talpa, primeramente nuestro orgullo es el templo parroquial, el segundo más antiguo de nuestro querido El Salvador, a todos nuestros hermanos salvadoreños que se encuentran en El Salvador y fuera de él, les invitamos a que se acerquen a nuestro bello municipio y podamos compartir con cada una de nuestra gente ese caluroso abrazo de bienvenida cuando nos visiten. San Juan Talpa posee gente de talento y mucho carisma, puede acercarse y ser parte de este bonito destino. Para este es El Salvador, Brenda Granados.